La realidad de querer venir acá a ganarlo, pero también sabemos que todos los partidos es una guerra. Sabemos que son equipos que estuvieron peleando entre los ocho, entre los diez. Y que nada, primero tenemos que dar el paso, tenemos que dar el golpe primero. Y después, sí, veremos si podemos estar a la altura de competir por el título, pero sin duda, trabajar, estamos seguros que trabajamos para ganarlo.